Holguín cuenta con una amplia red de puntos de ventas de gas licuado de petróleo, de ellos 19 en la ciudad capital y 32 se disponen a lo largo de la provincia. En la marcha, según las posibilidades, se habilitan las planchas vacías para darle continuidad de su distribución. No hay hora fija para ir a buscar el gas licuado y ponernos a la espera de que nos carguen las rastras allí. Apenas llegan las rastras aquí, el personal prácticamente se moviliza inmediatamente o está aquí ya ahora. Por ejemplo, las rastras que llegaron ayer, a las 5 de la mañana ya estábamos distribuyendo la balita, estábamos cargando todos los camiones que iban a distribuir en los puntos de ventas de gas licuado de aquí del municipio Holguín. Este proceso inicia en la carga desde la provincia de Santiago de Cuba. Se envía a los puntos de distribución localizados en Antilla, Moa y en la ciudad de Holguín. En la medida que arriben las balitas de gas licuado, a las plantas se distribuirán inmediatamente la red de puntos de ventas de la provincia. A nuestra disposición vamos a trabajar todo el tiempo, mientras haya sábado o domingo, e incluso del desfile damos la disposición de venir para acá. La organización debe ser premisa en estas difíciles circunstancias para que llegue a un mayor número de clientes la necesaria balita de gas licuado. Pero la mitad dijo la comercial, dijo bien clarito, que se iba a hacer, por la situación que hay, dos de la población. Dijeron un impedido, uno por transfermóvil, o sea por la zona, por la compra que se hace virtual, y uno de nosotros. Y ahora entonces dijeron una orden allí, de que cada nueve es uno de nosotros, es una cosa ilógica, por completo. A la población se les dijo que nada más eran diez impedidos los que estaban anotados, porque se está pasando todo el que llega. Incluso no les revisan ni el carnet si es impedido. Y de la cola han pasado diez o doce. Y entonces pasa la de la salud, y pasa el transformóvil, y pasa el patentado, y la cola nada más se mueve uno. Entonces si nos informaron que había noventa balas para la población, yo en el cincuenta y cuatro tengo que tocar. Porque si se le quitan veinte, por lógica, y soy el cincuenta y cuatro, tengo que tocar. Y como yo veo, han salido más de cuarenta. Hoy fue que comenzó la distribución del gas, aquí amaneció con ciento treinta y seis balitas. De esta tenemos la prioridad de los virtuales, los impedidos, y estamos poco a poco tratando de lograr el control. Albergamos la esperanza y que podemos mejorar en cuanto a la disciplina, a partir de que cuando nos vemos un poco agobiados, llamamos al gobierno, el gobierno nos manda a la DIN, para aquí y empezamos a organizar el sistema. Desde las cinco de la mañana de este jueves, empezaron a distribuir más de mil recipientes de gas licuado en la planta ubicada en Guiravito del municipio capital, y en la medida que tengan vacíos, se enviarán nuevamente a Santiago de Cuba para habilitar, con el propósito de abastecer a los puntos de venta. Daniel Leiva y Fernando Valles III, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.